¿Te has preguntado cuántas historias guardan los lugares que frecuentas? ¿Qué era antes ese sitio que estás pisando? ¿Habrá fallecido alguien aquí? ¿Qué tanto se puede ocultar? Yo me hago regularmente esa pregunta mientras visito el metro de la Ciudad de México, y es que un lugar con casi 60 años de historia, algo debía de ocultar, y las experiencias acontecidas en este medio de transporte es un fiel testimonio de todo lo que se vive en el metro, al menos en el ámbito paranormal. Así que te pido que te prepares, porque el video de hoy viene fuerte, y puede que no veas de igual forma los andenes, pasillos y trenes de este medio de transporte subterráneo. Sin más que decir, pasemos con experiencias aterradoras en el metro de la Ciudad de México. Mario nos cuenta su historia. Justo vi que estabas buscando experiencias sucedidas en el metro, y creo que por fin es hora de contarte lo que yo he visto en este transporte, y lo que he llegado a escuchar de varios compañeros, ya que yo trabajaba en el metro, y créeme que de verdad pasan todo tipo de cosas. Yo trabajaba en un local que estaba en el metro Pino Suárez. Vendía junto con un tío todo tipo de productos, en su mayoría golosinas y comida, tales como tortas, sándwiches y jugos. Nuestro local era algo austero, pero vendíamos bien. Cerrábamos por eso de las 8 o 9 de la noche, pero estábamos desde temprano vendiendo. Me pasaba casi todo el día ahí, pero sacaba un buen dinero. Esto pasó hace ya unos años, como por 2019, antes de pandemia, y fue antes de que cerrábamos el negocio, por diferentes cuestiones personales. Pero trabajando ahí, nos hicimos conocidos de varios policías, personal de limpieza, y también trabajadores del metro, que eran quienes contaban cosas muy curiosas acerca del transporte. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de lo paranormal. Ya desde hace años, se hablaban de cosas raras en el metro, tanto por el boca a boca, así como algunos videos que rondaban en YouTube. Pero sin duda, no era un tema conocido como lo es ahora. Es por lo que te cuento antes que regularmente le preguntaban a trabajadores si habían visto cosas extrañas, y personas de intendencia decían cosas por demás aterradoras. Una señora ya grande, que parecía que había estado toda su vida trabajando en esa estación, contaba que en la noche, de cierto mes en específico, pasaba algo en la estación. Se lograba ver a unos hombres extraños. Ella le llamaba los aztecas. Los veía a lo lejos, pero habla que eran los espíritus de los viejos mexicas que fallecieron ahí, en esos terrenos del centro histórico. También me comenta algo muy curioso, y que se me quedó muy grabado, y es que afirmaba que esos aztecas se lograban ver hincados en la pirámide de Ejecatl. Según investigué, así se llama la pirámide, que está ahí en el metro. Según la señora, los veía ahí hincados, como si rezaran, pero que ella, al acercarse, sencillamente veía cómo desaparecían, como si no quisieran ser vistos. La señora me decía, casi a forma de chiste, que todo el centro y las calles aledañas estaban llenas de aparecidos, como decía ella. Fantasmas que deambulan en las noches, y que por una u otra razón encuentran atractivo el metro, ya que también lograba ver a un niño que corría por los pasillos. Ella lo veía después de las 10 de la noche, cuando la afluencia de personas bajaba, y al parecer los entes se sentían más cómodos a esa hora. Decía que el niño se reía, a veces escuchaba que decía cosas que no lograba entender, y aseguraba que le escondía objetos. No era algo malo, me reafirmaba, ya que jamás la agredió, y si bien la aparición era extraña en un primer momento, al pasar de los años se fue acostumbrando a las esporádicas apariciones de este pequeño. Conocía colegas que estaban en otras estaciones, que hablaban también de niños que se aparecen, y según suele ser una aparición más que conocida por quienes trabajan en el metro. Pero también me comenta de sombras que se veían en los túneles, sombras que a veces se asomaban desde el borde de los andenes. Sus historias eran muy interesantes, y me encantaba oír los relatos, hasta que viví algo extraño, como te lo decía en un inicio. Mi anécdota aconteció en 2019, justo antes de todo el desastre que atrajo la pandemia. Una noche como cualquier otra regresaba del trabajo. Era un miércoles, y yo volví a mi casa. Estaba muy cansado, y lo peor es que apenas era mitad de semana. Eran las 10 de la noche, y yo iba en un asiento que daba hacia la ventana. En ese entonces yo vivía cerca del metro Moctezuma, por lo que llegaba muy rápido, ya que solo eran cuatro estaciones. Estaba a dos de llegar, y el metro se detuvo en el túnel, ya casi llegando al metro Candelaria, es decir, entre metro Merced y Candelaria. Se detuvo el tren y se apagaron las luces. No era la primera vez que pasaba, pero sí me sacó de onda. Yo tan solo iba acompañado en el vagón con otra señora, que estaba hasta el otro extremo del mismo. Yo no me iba durmiendo ni nada, iba bastante atento del camino, y de pronto vi algo en las vías. Era un señor. Parecía un técnico, ya que tenía todo su equipo y traje de trabajo. Parecía revisar las vías y unos cables que estaban en la pared. Lo vi y lo ignoré, pero a los pocos segundos me cuestioné lo que estaba viendo. Ese hombre no podría estar ahí. El metro que venía en la dirección contraria, obviamente podría hacerle daño, aunque me calmé creyendo que tal vez el convoy estaba detenido más atrás, y él arreglaba alguna falla. Mi metro no avanzaba, y como a los dos minutos, oí y vi algo. Escuché que el metro de la dirección contraria venía, y pude ver la luz del mismo. Ese hombre no parecía escuchar dicho tren. Me preocupé porque el convoy lo arrollaría, y venía muy rápido. Se escuchaba, pero ese hombre no se movía. El metro pasó. Pasó por encima de él. Todo fue muy rápido. La verdad, no vi a detalle, pero era más que obvio que le había pasado encima. Quedé impactado. Incluso me levanté de mi asiento, y traté de asomarme para verlo. Pero una vez que pasó el otro metro, noté algo. Yo esperaba ver una escena horrible en las vías, pero no. No había absolutamente nada. No había rastro de aquel hombre. No pudo haberse movido. No pudo haberse metido en ningún lado. Yo vi cómo es que el tren llegó hacia él, y éste seguía ahí parado. Estaba totalmente impactado, y la señora que me acompañaba en el vagón me veía feo, pensando que estaba loco, ya que estaba súper sacado de onda. El metro avanzó, y no sabía qué pensar. Había visto el fallecimiento de un hombre, o había visto un fantasma. Llegué a casa, y logré dormir con algo de trabajo. A la mañana siguiente, fue la señora de la limpieza al negocio, y le platiqué lo que había visto. Y ella me comentó, que no es tan común, pero conoce técnicos y personal del metro, que ha perdido la vida en sus labores en las vías. Por una u otra razón, y me comentó que lo que vi, muy probablemente, haya sido el fantasma de un técnico, que perdió la vida en las vías. Dijo que no me preocupara, que tarde o temprano, iba a ver algo en el metro. Me quedé pensando, y posteriormente, en todos mis otros viajes, no vi nada en camino a mi casa. A los pocos meses cerramos el negocio, y hasta la fecha, no he sabido nada acerca de la señora. Pero muy probablemente, siga trabajando en el metro Pino Suárez. Yo puedo decirte por testimonio propio, y también, porque conozco historias de otras personas, que algo pasa en el metro. Algo que a veces se manifiesta, y que nos hace ver que cosas muy extrañas acontecen, y que cualquiera puede encontrarse con ellas. Esta es mi historia, y espero no te haya aburrido, Stan. Te mando un fuerte abrazo, y gracias por leerme. La mujer fantasma de San Antonio. Antonio Guerrero nos cuenta su historia. Me enteré de tu canal por medio de mi hijo. Él es muy fan tuyo. Me enseñó un video de historias referentes al metro. Me intrigaron bastante las anécdotas que la gente te manda, así que me puse a ver más videos sobre esos temas. Yo antes trabajaba en el metro, como policía de seguridad. Solamente trabajé tres años ahí. A mi perspectiva, varias de esas historias, sí las creo reales, ya que fui testigo de cosas similares. Y las viví en carne propia mientras trabajaba en el transporte colectivo. No sé si sepas que a nosotros, regularmente, nos cambian de estación. Casi siempre nos rolan como oficiales. He estado en la mayoría de las líneas, y una de las que presencié fue la de un niño en el metro Camarones, de la línea naranja. Llegué a ver a ese niño a altas horas de la noche, en la estación. Están vagando en las enormes escaleras de esta. Y también llegué a escuchar acerca de la chica fantasma de la estación Insurgentes, que por historias en otros canales sé que la conocen como la coreana. También supe de la viejita que se aparece con un costal en la línea azul. Esas son algunas de las que fui testigo y de las que escuché. Incluso me he quedado platicando con los conductores de los trenes, y ellos me decían que en los túneles veían gente en medio de las vías. Varias veces frenaban de golpe para no tropellarla, y la reportaban. Lo curioso era que al reportar la situación y buscar a la persona, no encontraban rastros de alguien, y continuaban su camino. Después de ese suceso, ya sabían entre conductores que apariciones así se dan, y que se trataban de entes, de ánimas que habitan en los túneles del metro. Y dicen que, si volvía a pasarles, ellos ya no paraban el metro y simplemente avanzaban, traspasándolos así tal cual. Fueron muchos conductores los que me decían de estas apariciones, pero poco a poco me fui acostumbrando a este tipo de historias. Muy probablemente y lo más seguro es que son las almas de las personas que decidieron terminar con su existencia de una manera muy cruda, aventándose a las vías. Te comparto estos sucesos, pero por lo que te escribo es por una aparición en específico, una que me marcó en el tiempo que trabajé para este medio de transporte. Todo aconteció un miércoles. Ese día me tocó el turno de la tarde, y me quedaba ya casi hasta el cierre. En ese momento yo estaba laborando en la línea 7, estación San Antonio, junto con otro compañero. Todo el turno pasó sin ningún imprevisto, todo un día normal, ya faltando 10 minutos para cerrar. Pasó el último tren de esa línea. Esperamos que ya no hubiera ni una persona en el andén, para dar por terminado el turno. Faltaban 5 minutos para cerrar. Mi compañero y yo decidimos irnos, pero aquí viene el aterrador. Apenas, dando la vuelta para dirigirnos a las escaleras, escuchamos claramente un grito. Corrimos al andén y observamos por todas partes, y no había ni una persona. En eso lo volvimos a escuchar, pero adentro del túnel. Pero no sabíamos de qué lado. Pensamos por un momento que alguna persona se aventó a las vías, o probablemente un vagabundo se metió, ya que es muy común sacar gente que no tiene dónde quedarse, y se le hace fácil ingresar antes de cerrar para dormir adentro. Mi compañero reportó la situación, así que teníamos que esperar al personal para que se encargara de esos casos, ya que de todas maneras no podíamos bajar hasta que quitaran la electricidad. Solo nos asomamos para ver si logramos ver algo o a alguien, ya que en esa estación a lo lejos se alcanza a ver mis cuac. Al llegar el equipo del metro, bajamos juntos. Tenía que ser de esta forma, por lo mismo que te digo, que luego se meten vagabundos a dormir, y a veces pueden ser peligrosos. Entonces la labor era directa, sacarlo, ya que esas son las indicaciones que nos dan, pero al caminar por todo ese tramo de las vías a la otra estación, es decir, Miss Quack, no vimos a absolutamente nadie, así que nos dirigimos para la estación contraria. Pero al dar la vuelta, todos nos quedamos asombrados de lo que veían nuestros ojos, ya que en medio de las vías, una mujer se alcanzaba a ver al fondo del túnel, en medio de la oscuridad. Algo sumamente extraño era su vestimenta, ya que traía un vestido largo, blanco, algo sucio y desgarrado. Tenía una cabellera prominente, bastante oscura. La hablamos, pero no volteaba. Uno de mis compañeros alzó su lámpara para alumbrarla, y cuando la luz estaba a punto de pegarle, aquella mujer simplemente desapareció ante nuestros ojos. No sabíamos qué decir, nos quedamos helados. Nadie vio a dónde se fue. Por protocolo, recorrimos todo el túnel hasta llegar a San Pedro de los Pinos. De pronto, a nuestra espalda, escuchamos pasos. Volteamos aterrados y vimos a aquella mujer caminando hacia la otra pared, es decir, de una a otra pared del túnel. Vimos claramente cómo entró en ella. La traspasó. Todos nos salimos corriendo sin buscar más, sin saber qué decir. Al llegar a la salida, un silencio nos invadió. Nos despedimos y cada quien se fue a su casa. Llegando, mi esposa me preguntó si me encontraba bien, ya que me veía pálido, distraído. Le conté todo lo que acababa de vivir. Tanto mis hijos como ellas se quedaron asombrados. Días después, mi hijo me recomendó que te mandara mi experiencia. Es por eso que me animé a mandártela, aparte por todas las historias que hay en tu canal sobre el metro. Un lugar que sin duda guarda muchas energías y almas de personas que deciden terminar con su existencia en las profundidades de este transporte. Después de un tiempo, decidí salirme de ese trabajo, ya que un cuñado me ofreció trabajar con él en un negocio que tiene. Me paga más y descanso fines de semana. Espero puedas poner mi historia, ya que considero que la gente debería conocerla. Te mando un gran saludo, Stan. Experiencia con la mujer sonriente del metro. Adriana Melina nos envía su historia. He visto tus videos sobre experiencias en el metro y vi muchas sobre la mujer sonriente. Yo tengo una experiencia con ella que me pasó hace relativamente poco. Es corta, pero creo que te puede servir para un próximo video. Ocurrió hace unas tres semanas. Yo venía de la facultad, por lo que tomé el metro Copilco para bajarme en Zapata. Me subí como siempre en el vagón de mujeres y por suerte había un lugar libre. Un detalle importante es que el asiento que estaba enfrente de mí se quedó vacío y así siguió durante mi trayecto hasta Miguel Ángel de Quevedo. Ahí nadie se subió y se cerraron las puertas. Un dato importante es que aún en esa estación el asiento que estaba enfrente seguía vacío. Bajé la cabeza para revisar unos mensajes en mi celular y cuando volví a subir la cabeza estaba sentada una mujer en ese dichoso asiento. Era de mediana edad, unos 40 años más o menos. Tenía el cabello corto y vestía de negro, pero era imposible porque nadie caminó para ocuparlo. Todas las mujeres venían sentadas y nadie estaba parada esperando un lugar, por lo que se me hizo raro cómo es que ella pudo sentarse sin que yo lo notara. El tiempo en el que vi mi celular fue mínimo para que llegara alguien y se sentara tan rápido sin notarlo. No le di importancia hasta que noté que ella empezó a hacer unas muecas muy extrañas. Como que estaba hablando pero sin producir ningún sonido y empezaba a hacer muecas como si estuviera riéndose, pero te digo que no hacía ningún ruido. Movía su cabeza de un lado a otro y usaba sus brazos para cubrirse y seguía riendo y sonriendo. Me empezó a dar mucho miedo y yo creí que era una mujer con alguna enfermedad mental, pero me di cuenta entonces de un detalle escabroso y es que nadie, parecía que nadie la veía, parecía que sólo yo, porque pasamos por viveros y una mujer que estaba parada se puso al lado de ese lugar y cuando la mujer hacía muecas raras y movía los brazos, nadie le prestaba atención. Todas las demás estaban en lo suyo, al parecer ninguna persona podía percibirla. Yo era la única que estaba viendo y me estaba asustando mucho y en eso, en ese preciso instante que estaba vagando por mi mente ese pensamiento, ella me miró y me empezó a sonreír y a reírse sin ningún sonido. Luego quitó la vista rápidamente de mí y seguía moviendo los brazos y movía sus ojos de manera muy rara y veía hacia el techo. Me siguió sonriendo y mirando todo el rato. Ya estaba por llegar a la estación Zapata, ya iba a bajarme y me fui hasta el otro extremo de la puerta para no estar al lado de ella y en cuanto me paré para bajarme, ella bajó la cabeza y sólo movía sus labios como si estuviera rezando y en ese último trayecto no volví a mirarme hasta que me bajé. Me dio mucho miedo esta experiencia y nunca pensé que me encontraría con la mujer sonriente del metro y es que pienso esto por dos razones. La primera, así como te lo digo, parecía que nadie veía a esta mujer y segundo, algo en ella, algo que no puedo describir, que simplemente estaba implícito en su presencia, eso hacía que yo le tuviera miedo, como si fuera algo maligno, como si algo dentro de mí supiera que eso podría hacerme daño. Como puedes estar pensando, yo sigo usando el metro y me da un enorme pavor pensar que me puedo encontrar con ella otra vez y que me reconozca y que esta vez no sólo me vea sino que haga algo más. Esta es mi experiencia, Stan. Te mando un saludo. Hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado tres historias referentes al metro de la Ciudad de México. Ahora dime, ¿tú tienes alguna historia que haya pasado en este medio de transporte? Si así lo es, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Te recuerdo que si te ha gustado las bandas sonoras que ocupé en este vídeo son por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.